Y el director de la entidad binacional, Yasgretá, hablaba también después de que culmine la conferencia del embajador de Estados Unidos. Primero comunicó que decidieron destituirle al director jurídico de la entidad binacional, Yasgretá, Juan Carlos Duarte. Pero él también hacía un análisis sobre las connotaciones políticas que tiene este anuncio. Y nuevamente él insistía que al incluirle al vicepresidente de la República, Hugo Velásquez, en la lista negra de los considerados significativamente corruptos, cae la narrativa del sector adversario de su partido, donde hablaban de injerencia partidaria, donde decían que querían perjudicarle nomás al cartismo en esta contienda electoral. Por eso lo designaban a Horacio Cartes como significativamente corrupto. Lo escuchamos al doctor Nicanor Duarte Frutos. Esta mañana destituimos al director de la asesoría jurídica y tenemos que nombrar en las próximas horas el nuevo director jurídico de la entidad. ¿Fueron sorprendido con esta noticia la mañana de hoy? En mi caso, en mi caso sí, pero está muy bien que en el Paraguay se vaya esclareciendo muchas cosas, que en el Paraguay se vaya identificando cosas, porque con el señalamiento de Hugo Velásquez también cae por tierra la narrativa cartista de que el señalamiento de Cárdenas era una persecución política, que era una injerencia en la interna partidaria. Con este señalamiento de Hugo Velásquez, ese relato cae por tierra y tenemos que asumir la necesidad de replantear la conducta política, de renovar los cuadros y de promover una participación más dinámica de la juventud en la vida política nacional, en la vida partidaria. ¿Alguno es aquí?